China ha manifestado que la cooperación entre China, Rusia e Indonesia ayudará a promover el proceso de multilateralismo e impulsar la paz y estabilidad regionales. El alto diplomático chino Wang Yi ha realizado estas declaraciones durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, y la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi. Wang ha afirmado que la búsqueda de la paz, el desarrollo y la cooperación es una tendencia imparable. Además, ha pedido a los países que refuercen la solidaridad y la coordinación en medio de los retos de la lenta recuperación económica mundial y el aumento de las tensiones geopolíticas. Lavrov y Marsudi han calificado la reunión de intento beneficioso que representa el consenso de las tres partes sobre el mantenimiento de la centralidad de la ASEAN. Las tres partes han abogado por mejorar la gobernanza mundial para garantizar la fluidez de las cadenas de suministro, así como la seguridad alimentaria y energética de los países en desarrollo.